Hello de Artistics, bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de Paint? El programa es en el que es imposible dibujar. Hoy voy a estar haciendo un dibujo realista del rey Lebron James de Space Jam 2. Utilizando esta herramienta. Y ojo, si este video llega a 50 likes, voy a hacer otro dibujo realista en Paint. Y bueno, sin más, vamos con el video. Bien, aquí tengo mi linda computadora. Listo con el Paint y la imagen de referencia. Así que vamos a dibujar. Aunque no lo crean, estoy utilizando el mouse de mi laptop. Y uff, es complicadísimo hacer siquiera una línea. En el puro boceto tardé una hora y media. ¿Verdad que sí, cachorro? Bueno, ya tengo listo el boceto. Tiene sus errorcitos, pero ahí vamos poco a poco. Mientras empiezo a colorear los ojos, voy a responder preguntas de los comentarios. En este caso, el compa Christian me pregunta si la técnica del café se considera como dibujo. Pues yo diría que sí, porque pinturas no estoy usando. Y no estoy mezclando colores. Estoy es creando una figura. Esto de Paint es difícil. Pero uno le va agarrando el tiro. Quiero aprovechar este espacio para retar al compa Williams Art a hacer esta misma dinámica. El compadre domina muy bien el arte digital. Vayan a su canal y díganle que esta personita de acá lo retó. Sigamos con el video. Artistics, aquí me encuentro de viaje. No estoy en mi casa, pero me traje la computadora. Ahora sí, seguiré coloreando el rostro. La técnica que uso aquí es pintar en circulitos con la herramienta esta del lápiz. Es un poco raro, pero ya uno después se va acostumbrando. Bueno, ya después de bastante trabajo, por fin terminé lo que es la piel. Solo me queda pintar el cabello y la barba. Lo haré utilizando el mismo proceso. O sea, pintando en circulitos. Para estos usaré el color negro y varios tonos de gris. Y haré lo de los circulitos con el lápiz como para darle textura. Ya para terminar a Lebron en general, solo me queda hacer el uniforme del Toon Squad. Este lo haré con los colores azul oscuro, rojo y celeste. Y para finalizar el dibujo, le haré un fondo con varios tonos de naranja y un poco de azul. Por último, hago la firma, que es lo que representa a cada artista. Y este dibujo digital está terminado. Y bueno, espero que este video les haya gustado tanto como a mí. Me gustó hacerlo para ustedes. Y si es así, les pido que le regalen un gran like a este video. Eso me va a motivar a subir mucho más contenido. Y bueno, me despido sin más que agregar. Yo soy Alexis Aspe y nos vemos en el próximo video.